El perro viaja con uno y vos te vas de vacaciones, el perro viaja atrás con su cinturón de seguridad, dosado al cinturón de seguridad del vehículo. Cada 200 kilómetros bajás, le das de tomar agua, lo haces hacer pis y llevaste todo su ajuar. El teléfono de tu médico veterinario de confianza, el de emergencia, el celular, el WhatsApp, lo que sea, y segundo, a lo mejor, un médico veterinario de referencia en el lugar donde vas. Todos sus medicamentos y lleva alimento y agua del lugar, el alimento que vos le das y el agua del lugar donde es originario el perro para hacer un acostumbramiento paulatino. No te olvides el ajuar de medicamentos, si es que toma algún tipo de medicamento, llévalo desde tu propio lugar.